Música 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 Reconocir de que oh Pais Dios Que nos hizo y con nosotros mismos Ahora Como el cielo rama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, mi alma Mi alma tiene sed De Dios mi amor Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed De Dios mi amor Porque sólo Él Porque sólo Él Puede calmar mi sed Como el cielo rama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, mi alma Mi alma tiene sed El Dios mi amor Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed El Dios mi amor Por ti, oh Dios, mi alma tiene sed Porque sólo Él Porque sólo Él Puede calmar mi sed Amén 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 A ver los niños pasen por aquí con ellos Vengan todos ustedes Amén 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 ¡Gracias! 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 Duele a mí, mi amor, murió mi salvación, mi necesidad. Levantaré mis ojos al palmar, donde Jesús subió a Dios por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Mi salvación, mi necesidad. Levantaré mis ojos al palmar, donde Jesús subió a Dios por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Mi salvación, mi necesidad. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Amén. ¡Aleluya! Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Mi salvación, mi necesidad. . Levantaré mis ojos al palpario Con el Jesús, su vida dio por mí Para mí, Dios, la gracia que salvó mi alma perdida Con mis fantasión y necesidad Levantaré mis ojos al palpario Con el Jesús, su vida dio por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Con mis fantasión y necesidad Con mis fantasión y necesidad Con mis fantasión y necesidad Amén